Me estáis preguntando por mi rutina de mañana, sobre todo por la vitamina C con peptidos que estoy utilizando. Así que os voy a enseñar la rutina que hago. Pero antes, mirad... Tengo media condición. Ya está, momento, tenía que decirlo. Aquí veis la maravillosa marca que me dejó el pedazo de grano. Bueno, está cicatrizando, espero que no me deje muy, muy, mucha mancha. Por eso es importante seguir con las rutinas despigmentantes, porque te pasa esto, te queda una mancha y con el sol en verano ya la hemos liado. Bueno, me he lavado la cara, la tengo limpita, no llevo nada y ahora aplicaremos la bruma de agua de belleza de Caudelí. Que la verdad es que es súper fresquita y me está gustando mucho. Lleva agua de romero, que es seborreguladora antibacteriana, lleva también aceites esenciales, todo de productos naturales que lo que van a hacer es darnos antioxidantes, seborregular, hidratar nuestra piel. Y la verdad es que de momento, chapo. Luego sigo con la botellita de Singuladerm, el Boster, ¿vale? Que es para mejorar la firmeza, iluminar la piel y mejorar arrugas. Uy, esa gota casi está. Una de las cosas que me gusta es que se puede aplicar en el contorno de ojos. Por lo tanto, ahí estamos trabajando también esta zona. Que es súper delicada y nos interesa muchísimo. Porque la verdad es que las patas de Gaia envejecen mucho. Y esta es la vitamina. Es la vitamina C de Skin Perfection de Bluebird. La verdad es que es otra línea que tiene el doctor Artur Usalva, ¿vale? Lleva vitamina C, lleva ácido ferúlico para estabilizar, péptidos de amae y ácido hialurónico. Son cuatro meses, pero la verdad es que creo que vale muchísimo la pena. Tiene como un puntito aceitoso, pero no lo es. Luego se absorbe y la verdad es que deja una piel súper bonita y con un brillo muy, muy bonito. Tiene, nada, un leve, leve, leve olor, pero súper, súper suave. Y depende del calor voy alternando. Si hace mucho me aplico ya el protector solar y si no, a veces me aplico la crema de Singuladerm o la de Will Rhyme para pieles grasas que va súper bien.